¡Hey! ¡Buenas dadas! Aquí QuierenCero5Regreso y... Eh... ¿Skyblogs? Es que nunca le pusimos nombre a esto, ¿verdad? No. No, pues nada. Te dije, antes de hacerlo te dije que les pusiéramos nombre, pero no me hiciste caso. Pues dos tontos en una isla. Y ya después del capítulo anterior, que fue en el canal de Joro, que no sé cuándo lo va a subir, pero bueno. Han pasado 84 años. Uno más. Y hubieran sido 85. Ehm... Este, hicimos una gran expansión, en lo cual viene siendo nuestra isla, que desde el primer capítulo, pues, tenemos una cosita. Ahora ya tenemos algo más estable, y de hecho ya salieron los árboles que hemos plantado, bueno, la última vez que estuvimos en el server. Y otra cosa que también cambiamos fue las skins. Ya le pudimos poner skins a lo que viene siendo nuestros personajes. Ahora sí no nos vamos a ver tan raros como un Alex y un Steve. Así que bueno, para decir verdad que es la primera vez que usas una skin. ¿Una Steve? Sí, tú vas a hacer Steve. Bueno, una skin... No, me refiero a que dijiste un Alex y una Steve. Sí, 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 sí. Yo soy el hombre en la relación. O sea, confundiendo. A ver, lo que tenemos que hacer, de hecho tenemos bastante piedra. Una, porque yo estuve ahí antes de entrar al server, que estuve esperando ahí el joro, que tardaba media hora en entrar. Pues estuve picando un poco más de piedra y tenemos bastante piedra. Así que, de hecho, nos hicimos una espada y también hice unas, ¿cómo se dice? Unas vallas de estas para que no pasara algún esqueleto. Que en algún clip de mi primer video ya lo puse. Así que igual esto nos puede... No creo que nos ayude mucho porque pues... Igual puede spawnear algo por aquí, ¿verdad? Pero pues es algo interesante. Vamos a hacer una pequeña ampliación. ¿Hacia dónde? O igual si es un esqueleto también... Te das cuenta de que si aparece un esqueleto por allá también podría tirar una flecha por encima. Sí, 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 sí. Pero bueno, igual también si viene un zombie chiquito o lo que sea. Ah, por cierto, el camino que está allá es para otra isla. ¿Otra islita? ¿No? Sí, ¿qué? Creo que sí tenemos retrasos. Sí, 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 me doy cuenta. Y mental también. Vale, madre. Hay una islita para allá, de hecho... Repito, puto chiste del 2010. 13. Y no hay... Bueno, no se puede ver porque tengo los chingos bajos, pero hay una islita por allá. ¿Dónde ampliamos esto? Porque me estoy muriendo de hambre. Yo quiero, necesito... Lo que viene siendo comida. ¿Y lo que te digo? Pues lo podemos ampliar de esta parte. Estuvimos que haber pensado esto antes de hacerlo. Si quieres, no sé. ¿Cómo ampliarlo? Pero empezarlo no vamos a hacerla por casa en todo el mundo. Eventualmente, donde quieras, hijo. En la vida de 10 segundos. Donde quieras hacer la casa, ahí la hacemos. Si dices, eh, la quiero en este bloque, en ese bloque la hacemos. Bueno, entonces... Me hubieras dejado que suba unas tres de piedra para poder atentar. Sí, sí. Toma, cuidado. Sí, ahora vos vas a ser el que va construyendo, entonces yo voy a tener que ser el esclavo. Sí, sí, yo voy a construir. De hecho, es más, vete talando los árboles. Como que se pasó de madre. Como que se pasó de madre, niño. Ya ves. Te decía para... ¿Cómo se llama? Para esto, ¿cómo se llama? Si es que me acuerdo, si las drogas dejaran la sala. Ya ves tú. A ver, rápido, ponemos esto. No, en serio, se me olvidó. ¿Qué chingada estaba diciendo? No lo sé, hijo, que estás drogado. Cinco minutos después. Rápidamente, que a decir verdad, que el inicio de la serie fue algo un poco gracioso, ¿no? Y esto es santo, porque no nos entendíamos. Ya, 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 ya. O sea, te lo juro, o sea, parece... En tu visión pareciera que soy un retrasado o algo, pero te lo juro, güey, que en mi visión te decía algo y en los 10 segundos me contestabas. Sí, sí, sí. Es que tenemos retraso de lo que viene siendo... Alguien de los dos tiene el ping alto en la conexión y pues el TS pues creo que es lo que... Bueno, también debe afectar el servidor en el que estamos. Así que, pues eso. Si de repente tenemos como delay, es por eso. Como ahorita. Exacto. A ver, voy a poner esto aquí. No, seguramente es porque Erick estoy en mi mundo. Sí, 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 se te nota muy empanado, ¿eh? Mucho tiempo más tarde. Vale, es que estoy pensando cómo poner... Esos malditos árboles como en los Jodillos. Sí, sí, sí. Cómo poner lo que viene siendo... Si no te eletritraso. Si no te eletritraso. Sí, lo que digas, hijo. A ver, cómo lo que viene siendo esto para tener cultivos de lo que viene siendo caña de azúcar. Que bueno, ahorita no necesitamos tanto, pero... Las cosas bien hechas... Valen por dos. Hay que ver... Las cosas bien hechas... Bueno. Nunca he oído el... 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 El refrán barra chiste que... Que dice... Que... Un hombre... Lleva pasando por un puente con dos maletas. Que cada una pesaba alrededor de lo mismo que pesa un hombre. Y... Cuando iba pasando por el... Por el puente... Veo un cartel que dice... Hombre prevenido vale por... Ah, no. Que... No. Que el... Madre, güey. Yo la reí con chiste. Bueno. En serio. ¿Qué me pasa? A ver. Joro... De verdad. Deja las drogas. ¿Te comiste las manzanas? ¿Las manzanas? ¿Cuáles manzanas? Si no había manzanas. ¿Las dos o tres que había ahí antes? No. Que te dije... No te las tomas porque... Porque nos van a servir después. Te las comiste, ¿verdad? Tal vez. Hijo de la chingada. Bueno. No, que aquí tiene hambre, pues... Que sirve, sí. Y te estás muriendo de hambre de nuevo. O sea... Bueno. Pero... Al menos inicie el capítulo bien. Así que no me molesta tanto. No. Llegué. A ver. Vamos a ver. Y ahora. ¿Qué hacemos? Tenemos bastante. Estás con en serio. Tú voy a necesitar... Me vas a necesitar que te ayude. A ver, un momentito. Un hacha. No prenda fuego nada. Esto, esto y esto. Veamos. Esto es una puta mierda. Aquí están. ¿Dónde está? Aquí estamos. Y esto no se pueden... No se pueden... Cortar de forma sencilla. Porque... En... ¿Cómo se llama? En la puerta de arriba. Se suelen tener... Algunos troncos que... Dejan estar mal. Aquí. Ya, ya. Dejan hojas ahí creciendo. Así que se... Y aquí tenemos a nuestro primer zombie. Bueno, nuestros primeros dos zombies. ¿Qué pasa, crack? Y se cae. Pareciera como un parancodo. Adiós. Adiós. Bien, tengo carne podreda. Hello. Hello, ¿eh? No, 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 no. Hacer unas vallas, pero de piedra. Másica, másica. Para no caernos tontamente. O al menos... Es lo que te vengo diciendo desde el capítulo interior. Donde un cámara es casi niño. Perdóname, pero esta idea fue mía. No vivirá. Yo lo tengo grabado, pero no es lo tuyo. No lo sé. No lo veo. Vale, ¿cómo ven, chicos? ¿Cómo que no lo veo? Si vos lo viviste. Este es un video... Si vos lo viviste. Más chill out. Más tranquilos. Toma. Traje la carne. Ahí está, come. Es un video más chill out. Más tranquilos. Sin tanto rollo. Y es que hace falta también a veces un poco... Sí, ¿qué es chill out? Más tranquilo, más relax. Sí, ¿qué es algo se chill out? Más relax. Más tropical. ¿En serio? El... Desperdicio, desfalla. Bueno, 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 bueno. Te me calmas. Te me calgas. O al menos de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Se va a tener que hablar. Ay, bueno, bien. ¿Cómo es de tiquis miquis el niño? ¿Cómo es el tiquis miquis? Ahí está. Ya, sea feliz. Sea feliz. Economisor... Espacio. Tenemos una maldita isilita. Pero bueno, tenemos otras cinco o veinte islas más pegadas. Para ahí hay otra. Para ahí hay otra. Y para acá hay otra. Lo que falta es explorar. Lo que falta es explorar. Oye, tengo dos corazones. Ya deja de andar. Lo siento, no sabía eso. A ver. De hecho, no sé exactamente dónde hay que ir a explorar más. ¿Sabes cómo genera el hierro? ¿Hierro? Y tenemos que hacer una... El hierro. Y tenemos que hacer una... ¿Cómo se llama esto? Una ola de mods. ¿Cómo se llama? De mods. Una granja de... De mods. Yep. Porque prácticamente aquí es la única forma que tenemos de conseguir hierro. Es matando zombies. O que sean los zombies. Bueno. Aunque podríamos expandir esta parte donde estoy. Y hacerla como granjita. Tanto desconfías de mí. Ah, es verdad. Moriste. Ponte aquí otra vez. Ponte aquí otra vez. Revivamos un déjà vu. Que en su capítulo murió. Sí fue en tu capítulo. Moriste. Moriste porque este árbol. Te pusiste aquí. Y había spawneado. Y tenías dos corazones. O uno. No. Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Así que vayan a verlo. Porque fue tan grueso. Ah, no. Espérate. No. Deja de eso. Ni siquiera habíamos grabado eso. Ya habíamos terminado el capítulo. Sí, güey. Pero eso ahora que no me acuerdo. Si lo llegué a grabar. No creo que no. Aunque sí grabé otra estupidez que hicimos ahí en el puente. Sí, sí. Yo también. Pero bueno. Yo creo que aquí un capítulo medio cortito. La verdad. Ya no tengo comida. Vamos a esperar a que esto os pone. Vamos a formar un poquito. Y ya en el siguiente capítulo de Joro. Pues planearemos muy bien lo que haremos. En el siguiente capítulo. Sí, bien mejor. Además, esto podríamos incluso economizarlo más. Si pudiéramos una aquí. Una aquí. Una aquí. O sea, ahí irle como en zigzag. Bueno. No economizar. Por eso sería más chido. Ya lo iremos viendo. Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya veo como lo dices. Ya veo como lo dices. Entonces sería algo terrible. Tengo tres muslitos. Dices uno aquí. Quitamos uno aquí. Vamos hasta aquí. Tapamos este. No me estoy haciendo así. Sí, sí, sí. Entiendo, 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 entiendo. Vamos a ver. Este así. Y este así. Vale. Ahí está. Ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pensando en lo económico. Es lo mismo que queda más chido. Pensando en lo económico. Me estoy dando cuenta que hacía lo mismo. Pero de que queda más chido. Y si queda más chido. Vale. Y no nos preocupamos por el agua. Porque en la isla de ahí ya tenemos agua. Plenamente infinita. Así que. Ya con ese de aquí. Ese de aquí. Ya tenemos infinita. O sea. O sea. O sea. O sea. Así que. Porísimo no nos vamos a preocupar. Sí. No nos vamos a preocupar. Porísimo no nos vamos a preocupar. Así que. Lo vamos a dejar el día de hoy aquí. ¿Qué te parece? Porísimo. Ok. Uy. Hum. Uy. ¿Qué? Nada. Es que estoy esperando a que salga el árbol. Y te mueras. Ángela fregada. Joder. 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 Pues nos vamos a la próxima. Adiós. Adiós. Tienes ideas de gracias ajenas. Y luego. Se queja cuando. Luego que otras tengan de gracias. Ni tan bonito. Joder. Ya. Ya. Me suicido. Me voy a autosuicidar. No. Que vengas. Que vengas. Aquí la dejamos. Ya. Sé feliz. Pero no te pongas atrás de mí. Siempre te pones atrás de mí. ¿Qué mania tienes? ¿El qué? ¿De ponerte atrás de mí? ¿Siempre te pones atrás de mí? Yo siempre me quedo parado en algún punto. Y vos sos el que empieza a dar la vuelta. Y empieza a darme la espalda. Ya como sea. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Ya saben. El siguiente capítulo va a estar en el canal de Joropanzas. Pasen a verlo. Denle muy like. Y adiós. Y se va el niño. Adiós. Que es tonto y al final se va a caer. Muy probablemente. Probablemente. Que es tonto y al final. Gracias.